Repetirse y en el corazón 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 Y ahora mismo yo, y si no sabes, te me quedan los dos. ¡Gracias! ¡Gialla, guialla! ¡S' Aγαpo, va! ¡Felte, mu, gial, lo piotó! ¡Melanúr, mu, gluco, guialla! ¡Gianta, se, na, tha, ca, ca, ca ¡Gialla, guialla! ¡S' Aγαpo, va! ¡Gialla, guialla! ¡S' Aγαpo, va! ¡Felte, mu, gial, lo piotó! ¡Melanúr, mu, gluco, guialla! ¡Gianta, se, na, tha, ca, ca, ca ¡Ahh! Mórtiza, emgenéfica, mórtiza, θα pethan ¿Por qué no vengo más omoso de la vida que hago? ¿Por qué no vengo más omoso de la vida que hago? ¿Por qué no vengo más omoso de la vida que hago? ¿Por qué no vengo más omoso de la vida que hago? ¿Por qué no vengo más omoso de la vida que hago? ¿Por qué no vengo más omoso de la vida que hago? ¿Por qué no vengo más omen? 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 ¿Por qué no vengo más omen?